¡Hola, Virgo! Hoy es sábado 31 de julio de 2021 y si estás esperando o buscando algo nuevo para tu vida, ¡enhorabuena! Si no, prepárate porque muy pronto algo novedoso te hará salir de tu zona de confort. Lo provechoso que pueda ser para tu vida dependerá completamente de la disposición que tengas para aceptarlo y afrontarlo con valentía. Si decides vivir la vida con expectativas negativas, todas las nubes van a ser grises. Por el contrario, si decides mantener pensamientos y actitudes positivas, tu alrededor se inundará de muchísimo color. Lo nuevo es inevitable. Nos guste o no, al final llega, aunque sea tarde. Tu forma de afrontarlo es lo que terminará dándole el valor que merece. Te pueden invitar a algún tipo de situación, bien sea presencial o digital, dependiendo de si estás en algún país en el que haya limitaciones de movimiento por lo que estamos viviendo en el planeta, que ya sabes que hay países que se pueden mover, hay países que no. Entonces, bueno, puede ser una reunión, puede ser un familiar que celebra algún aniversario o un amigo que simplemente pues quiere verte. Esta es la oportunidad que estabas esperando para hacer algo distinto, para hacer algo que te llene y, sobre todo, salir de la monotonía que se apodera de tu vida. Lo que debes aprender de esta situación es no esperar la iniciativa de un tercero para hacer algo distinto en estos días. Tú puedes tomar la iniciativa y planificar actividades recreativas en tu propio presente. El movimiento y la agilidad te ayudarán a sentirte más enérgico o enérgica. Por lo tanto, camina, un pequeño trote por las mañanas o intentar hacer ejercicio en casa. Te irá de maravilla. La falta de movimiento puede generar un estancamiento en la energía y en la motivación. O sea, es como que no es que yo te mande a moverte porque tengas que moverte, sino porque todo va atado una cosa tras otra. El mundo está esperando a que lo domines, pero para ello debes estar motivado o motivada. Es como el primer paso, nunca mejor dicho. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, actualmente te presentas sin molestias físicas, pero debes tener cuidado con las vías aéreas. Evita exponerte a ráfagas de viento en horas de tarde o noche, sobre todo si en tu país hace frío o tomar agua demasiado fría. Sería beneficioso para no contraer ningún tipo de complicaciones respiratorias. Vaporizadores con menta o inhaladores o, por ejemplo, humidificadores de habitación antes de dormir o simplemente con agua para despejar las vías respiratorias. Caminar al aire libre o abrir ventanas diez minutitos cada día en tu casa o en tu oficina o en tu trabajo puede ser más que suficiente para que todo se airee porque no nos damos cuenta pero acabamos respirando lo mismo una y otra vez si estamos mucho tiempo en el mismo lugar. Para el tema laboral, evita tener conflictos en el trabajo. Puede que llegues a pensar distinto a un compañero o compañera de labores o que tengas diferencias con alguien superior a ti, pero lo mejor y la mejor forma de resolver los conflictos en todos los ambientes es tener cautela, concisión y ser asertivo. Debes aprender a defender tu postura si sabes que estás en lo adecuado sin la necesidad de romper con la armonía que debe imperar en todo el trabajo. No te preocupes por los jefes porque de hecho van a saber que estás haciendo lo mejor porque ellos están al tanto de la situación y valorarán de buena forma una actitud conciliadora, respetuosa y sobre todo iniciativa. O sea, que si tú tienes iniciativa porque sabes que algo puede ayudar al negocio, puede ayudar al trabajo, ¿cómo te van a decir que no? El liderazgo y subir el escalafón en la empresa no se hace a través de conflictos ni eliminando la competencia. Lo único que se obtiene de ello es cansancio y agotamiento y en especial una disconformidad de parte de los pares que ven con recelos aquellos actos. Si estás buscando trabajo, de hecho, seguir intentando es de valientes y de personas constantes. No dejes que las desilusiones y las malas respuestas opaquen las virtudes que posees. Solo tienes que seguir en la misma línea por donde vas y seguir intentando sin desfallecer que pronto encontrarás ese lugar donde recibirás el valor que mereces. Para el tema económico-financiero, la información de una serie de premios que se otorgan en algún tipo de establecimiento o en algún tipo de, por ejemplo, no me refiero a loterías, pero algún tipo de solicitud. Imagínate que has solicitado alguna ayuda, algún trámite burocrático en tu zona, en tu región y tienen que poner el listado de los que se lo llevan o los que no se lo llevan, te pondrán alerta. Aunque las ganancias sean tentativas y creas poder, sobre todo, optar por ello, debes utilizar tu cautela para darte cuenta de si vas a necesitar ese dinero de verdad para tapar deudas o para crear nueva empresa o para algo que realmente puedas hacer que se multiplique, porque realmente es importantísimo que el dinero se defina de una forma estable, como tú lo haces. Entonces, en el caso de aquellos o aquellas que estéis solicitando algún tipo de ayuda, probablemente te van a estar pidiendo justificantes. O sea, sobre todo si es una ayuda, me refiero a nivel de ayuntamientos o a nivel gubernamental. Entonces, probablemente te estén pidiendo papeles, documentos y que te estén mareando pidiéndote explicaciones. Pero realmente lo interesante de esto va a ser que no vas a tener ningún problema, ya que va a salir bien. Para el tema del amor, así como te sientes en tu vida personal, donde te gustaría realizar algunas cosas novedosas porque la monotonía ya se muestra cansina, los sentimientos suelen estancarse y las relaciones pueden dejar de avanzar. Una cena bonita en casa con algo diferente, ¿por qué no? A veces, fíjate, a veces no le damos importancia, pero poner la mesa en otro lugar del salón o cocinar un plato diferente al habitual ya puede marcar una diferencia. Por lo tanto, puede ser muy interesante tener en cuenta que eso sirva para reavivar la llama de la pasión que tal vez últimamente ha estado un poquito tenue. Puede que sientas que todo marcha de la mejor forma tal cual está. Sin embargo, es una falsa tranquilidad que de poco en poco puede consumir toda la pasión que en algún momento se vivió en la relación. Ponte tu parte, no te quedes con lo que ya tienes, que seguramente si das un poco más de ti verás lo espléndido o espléndida que puede ser la relación. Si estás soltera o soltera, pasar tiempo con tus contactos o escribirles mensajes puede ser muy gratificante, de hecho terapéutico, más de lo que se pueda imaginar uno. Aprovecha el tiempo que tienes sin estar en una historia de amor para afianzar tus lazos de amistad. Puede ser que algunos se encuentren un poco alejados u ocupados en otras actividades de su vida, pero haciendo las propuestas adecuadas seguramente que van a hacer las pertinentes acciones para que todo se mueva cada vez mejor. Y en el ámbito energético, hoy tu energía va a estar muy interesante porque hoy vas a enfocarte mucho en cambiar algunas cosas que se están dando y que podrían generar un levantamiento de energías que actualmente estás sintiendo. Pues a lo mejor intentas comer alimentos con más vitaminas o cosas que contribuyan a tu propia energía física. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son los cambios importantes, trascendentales y muy necesarios para la vida. Creer y pensar que todo debe seguir marchando como va puede causar un estancamiento y como hemos comentado antes, hoy no estás para estancamiento sino para progreso. También ten cuidado y respira, pero hazlo de forma consciente y no con el automatismo de la actividad. Si puedes pararte 5 o 10 minutos en el trabajo, cerrar los ojos y respirar, ¡guau! Es que es algo que hacemos siempre, desde que nacemos hasta que nos marchamos, pero realmente, conscientemente, poca gente se da cuenta de que está respirando. Y es, bueno, de hecho es la forma de meditar, ¿no? Entonces, si puedes estar 5 o 10 minutitos respirando y siendo consciente de la respiración, va a ser terapéutico también. También, ten cuidado y no dejes que el confort corte tus ganas de avanzar, de aventura. En todo momento debes exponerte a nuevas actividades. Planifica y no te quedes, sobre todo, con la mente estancada en algo que pasó hace 5, 10 o 20 años. Y para los estudiantes, hoy, para ti, estudiar es un proceso que requiere concentración y dedicación. Tal vez haga falta revisar las horas que pasas ojeando los contenidos. Más allá de eso, evaluar si ese tiempo es de calidad o simplemente estás pasando el rato sin retener la información. Pero al final lo vas a hacer bien, que es realmente lo que importa. Porque al final los aprobados van a estar ahí, por supuesto. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro. Tienes un día muy especial, con una actitud muy cercana, con una sensación no solamente de cercanía en sí misma, sino también con mucha claridad en las palabras. Si tenéis que hablar de algo, negociar, llegar a acuerdos o lo que sea necesario, en la amistad, en el amor, en lo que sea, es que hoy llegáis. Sí o sí. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día súper interesante, con una actitud muy noble, con muchas ganas de seguir creando acontecimientos únicos. Y esa nobleza de la que te acabo de hablar va a ser determinante para cualquier cosa. Es como la llave que lo abre todo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día increíble, con una fortaleza a la vez dulce, porque la fortaleza no es solo fuerza física, sino también inteligencia emocional y mental, y por lo tanto eso sale de maravilla. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy, y solo si discutes, deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Virgo!